¡Hey! Buenas tardes chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis de puta madre, bienvenidos al capítulo 11 de Kingdom Hearts, llevo un minuto grabando intentando hacer la intro pero no me salía, me salió otra distinta por alguna razón, pero bueno estamos en el capítulo 11, hoy estoy con ganas, voy a tratar de los siguientes vídeos de aquí de adelante entre lo que lleva el canal, voy a tratar de saludar con ganas, coño quieres jugar ¿no? aquí estamos, en el capítulo anterior estuvimos en la ciudad de Halloween y bueno pasaron un montón de cosas, tenemos que ayudar a Jack con su fantástica, ¿cómo llamarlo? ayudar a Jack con los sin corazones para que los sin corazones bailen y bueno una cosa llevó a la otra y al final pues Ugi Pugi, el malito, el gordo que yo llamaba, pues nos quitó el corazón, el corazón que necesitamos para que el sin corazón funcione, bueno funciona, haga caso y tuvimos que ir contra él, bueno eso fue lo último que hicimos, fuimos contra él, de hecho la batalla más fácil del mundo, bueno la batalla más fácil de este juego, es en ciudad de Halloween, el Ugi Pugi gigante es la batalla más fácil que hemos tenido, comparada con la anterior que es esta, es normal que sea la más fácil, después de lo que hemos tenido que hacer en Atlántica, pero bueno ahora tenemos que ir aquí al nivel de batalla número 7, es otro mundo bastante divertido, tengo aquí la guía, aquí tengo la guía, así que bueno vamos a ir para allá Esperate, espérate... Va como irán ah ¿Apanazas? Bueno, lo que es investirnos no está invertido. Se ha abordado. Más o menos. Bueno, después de toda esta serie de... De esta... De estos vídeos que vamos a ver ahora. Digo lo que iba a decir. Neverland, país de nunca jamás. Siii. El último mundo. En el que supuestamente es de los siguientes dos que quedan. El Master Attack de los 13. No va a ser dicho. ¿Por qué te asustas con los Heartless? Los Heartless me obedece ahora, Sora. Ahora no tengo nada que preocuparte. Estás estúpido. Más o más tarde, se descargarán tu corazón. No es una oportunidad. Mi corazón es demasiado fuerte. Riku. Yo he cogido algunos otros trucos también. Como este, por ejemplo. Puedes ver tus amigos ahora. Vamos a ir al camino. Y mantendamos Sora de la Kairi. Hasta que se estén listos para llegar. No. 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 Ahem. ¿Cómo estás estás ahí? ¿ Michaels por quéamız? 점 productos hasta allá? ¿Quién eres? Te responde a sus C stratejones. Hmm. Bien, entonces. Bien. Tienes en tu camino. Pero también estás en tu lugar, ¿verdad? No, estoy esperando por alguien. ¿Quién? Tinkerbell, ¿qué te llevó tan largo? ¡Muy bien! Así que encontiste a Wendy? ¡Vamos! ¿Tiene otra chica ahí también? ¿Estás locada? No hay manera que voy a dejar a Wendy ahí. ¡Muy bien, Tienk! ¡Aprende la puerta! ¡Vamos, Tienk! ¡Aprende la puerta! Soy Peter Pan. Soy Sora. Bien, estamos en esto juntos, pero solo hasta que encontremos a Wendy. ¡Adiós, Goofy! Eso ya se va... Incluso cuando subo al 2, es que lo subo. Ya que va volando y todo. Voy a guardar la partida. Porque vamos a tener que luchar contra la disora después. Y no va a ser divertido. No va a ser nada divertido. Pero bueno, es lo que hay. Lo bueno es que tengo aquí la guía a mano. O sea, si algo pasa, algo malo pasa. ¿Dónde? Aquí, bien. Ah, vale. Está abierta. Y no se ve. ¡Eh, la disora! Ha quedado paralizado. ¡Que asco! ¡No vale! Ahora. Escaleras. 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 Hala, venga. Ponte de delante. Si, y no ven. Madre, madre. Espera, voy a ver unas cosas. Ya tengo unas más habilidades. Vale. No, ¿que haces? Es propenso a subir. Vale, por ahí se va. Aquí no puedo un sear. Aquí sí. Nunca ha estado aquí. Vale, el juego nunca me lo ha acabado. Mira, en tesora. Vale. Madre, cuantos platines. Tengo que decir que he gastado platines, ¿vale? Ya que estamos. Contratamos a todos. Eh... Pues eso. He gastado los platines. He ido a... Antes de grabar esto. He ido... Ah, ciudad de paso. Y le he comprado una varita nueva. Como se ve ahí a Donald. Y un escudo a Ruffy. Si no sepa que le he comprado el escudo si luego no lo utilizo el siguiente. Pero bueno, a lo mejor al final del juego si lo necesito. Y también... Me he comprado algunas pociones. Y no me las he puesto. Pero las tengo en el baúl. Como de el entorno. De ahí. No se si tengo que ir... Es que claro, dice que nos tenemos una avenida bastante difícil. Pero... No se donde tengo que ir. Si tengo que ir... Bueno, supongo que tengo que ir a cubierta. Los palos separan ellos, no se que los pague yo. Vale, son movimientos nuevos. El tercero es muy nuevo. Vámonos. Por aquí. Entonces, ¿cómo se puede volar? Ninguno puede volar. ¿Quieres probarlo? No se ha quedado, Tink. Solo un poco de pique. Ahí, ahora puedes volar. No se ha quedado. No se ha quedado. No se ha quedado. Después de los problemas de capturarlo. ¿Y por qué esas siete? ¿Qué está planeando Maleficent? ¿Quién sabe? Solo que significa volver al corazón de Kairi. No me preocupes. No se ha quedado. No se ha quedado. Los espíritus han desvado a la mujer. No se ha quedado en mi mano. Se ha quedado siempre. ¿Por qué? Eh... Cap'n? ¿Qué? Los asesinos han desvado. ¿Qué más, Peter Pan está con ellos? ¡Gracias, Peter Pan! Bien, entonces. ¡Bien! 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 ¿Qué es eso, Tink? ¿Peter? ¿Peter Pan? ¡Wendy! Por favor, acuérdate. Los piratas vienen. ¿Qué? Voy a estar ahí. Just hold on. ¿Wendy? Sí. ¿Hay otra chica ahí con ti? Oh, por favor, sí. Pero parece que está dormida. No se ha quedado un metro. ¿Kairi? ¡Kairi! Sí. Parece que puedo dominarla. ¡Hey! ¡Vamos allá! No, no penséis más. Tenemos una conexión. He subido por aquí. A ver... No hay otro sitio. Voy a dar a L. A ver... La puerta, la puerta, la puerta. Vale, se supone que hay un hoyo... Por aquí... Que lleva... Ahí arriba, míralo. Me lo dicen, eh. ¡Madre mía! Vale. ¿Por aquí? No lo sé. Esto es para recuperar bien. Que ya de paso guardo. Vale. Mira el trío verde. Ah, vale, vale. Voy a hacer el trío verde, pero... Me tengo que poner a Goofy. Así que grupo... Goofy, lo pongo por Peter Pan. Vale. Ahí está. Y hago el trío verde. Vale. Creo que para llegar a un nuevo sitio. Sí. Ya nos volvemos a cambiar. Otra vez Goofy. Se va a hacer aquí otra vez. Espera. Vamos a subir. Vamos a subir. Arriba. Porque te ataca desde abajo, eh. Así que... Tampoco es un enemigo tan complicado. Pero hay que tener cuidado de... ¿Dónde está? Aquí. ¡Dale! ¡Dale! ¡Piter! Claro que sí. Ahora cuando se leve hay que tener cuidado. ¡Mierda! Son tres. Aquí está. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Fuerza! 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 ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Están muertos? ¡Hola! Vale, no es bueno, aunque bueno, podemos... ¡Suscríbete! Da buena susto, pero es fácil. Nada poco es muy complicado, pero simplemente ataca una vez. Y saltando consigues esquivarlo, así que... ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cabrón! ¡Toma! ¡Toma! ¡No vale! ¡Hiel! 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 ¡Toma! ¡Toma por culo! ¡Gantisora! ¡Hiel! 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 Es que en la guía te lo dice malamente, dice que examine un hoyo, pero no hay ningún hoyo, estas las puertas de abajo es este de aquí que tengo que examinar, pero todavía no. Bueno bro, experiencia. Consigo experiencia. ¿Cómo me puedes atacar si te estoy atacando? Te estoy atacando yo, madre mía. No puedes atacarme, no puedes conmigo. Fuera. Vale. Hey, has matado a mis dos compañeros. Allá está. Wey. ¡Wendy! ¡Vamos, Tink! ¡No ahora! Bueno, esto es lo que puedo ir. Tengo que ayudar, Wendy. Sí. Vale, cojo esto. Guardamos la partida. Llevamos media hora, pero media hora para mí. O sea, 28 minutos para vosotros es lo mejor, con suerte. Así que guardamos la partida y vamos a seguir un poquito más. Cuidado, voy a lo corto. No sé si toco lo voy a subir. No sé, voy a seguir por aquí. Dice que tengo que ir nuevamente al cuarto del capitán y salir por la puerta. Así que vamos. Ahora sí está abierta. Antes no, ahora sí. ¡Aquí una pesquisa, Riku! Seguirá con esa chica sin incluso decir adiós. ¿Seguirá de dónde? ¡Dime! ¿Dónde va? ¡Dime! ¡Dime! Pero tú no estarás ahí. No, si no intentes dejar su novio petiteブista no and over the keyblade and i'll spare your lives glad i'm merciful unlike the heartless so which will it be the keyblade or the plank ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Vale! 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 vale ahora se supone que ponen la guia que sus atacas son muy fuertes vale que ella vuele y me carga de los cinco corazones y que me encargue y que se encarguen ellos de los demás mierda me doy mi vida me voy ahhh que se cae vale vale dale vale 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! Voy a dar cura a Peter Pan ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No creo que se muera! ¡Pietra Pan! ¡Pietra Pan! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Agua! ¡Vamos! Ya hay por delante. Dale, dale, dale. ¡Las 5! ¡Las 5! ¡Latina! ¡Las 5! ¡Cabangeti! Ven aquí, ven aquí. Me he quedado atrapado. Oh, sube. Sube. Es mejor que vaya de aquí, porque tengo poca vida. Vale. Me da. Encima me da. Encima que lo intento esquivar me da. Fuera, fuera. Es que eso que lo intenta esquivar me da. No, no puedo. Lo bueno es que, claro, como golpeo tengo magia infinita, así que... Cuidado. Cuidado. Sube. Oh. Vale. Adiós. Me queda la mitad de la vida. Se lleve por el marquito este. Aquí podemos estar todo el tiempo que queramos, básicamente. Tampoco nos quita tanto. Hay. ¡Fuera, Capitán Garfio! ¡Ni mierda! ¡Fuera, Capitán Garfio! 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 ¿Verdad? ¡Fuera, Capitán Garfio! ¡Fuera, Capitán Garfio! Lo que no lo utilizo apenas... ¡Fuera, Capitán Garfio! ¡Fuera, Capitán Garfio! ¡Fuera, Capitán Garfio! ¡Fuera, Capitán Garfio! ¡Soy yo! ¡Fuera, Capitán Garfio! 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 Él no es un match para tu poder. ¿El poder? Sí, el poder que está dentro de ti. Ahora, hijo. Es el momento de que te despertienes ese poder. Y realices tu potencial full. Antes de pelear contra Maléfica. Peter, ¿estás de verdad regresando a Neverland? No me preocupes, pero podemos vernos en cualquier momento. Por lo tanto que no olvides de Neverland. ¡Oh, chico! ¡Está se quemando de nuevo! Hacerme un favor. Vea por ella por mí, ¿verdad? ¿Qué? No estoy aquí, pero bueno. Podemos planear ya. Ya está. Permite planear pulsando el botón de círculo cuando estés en el aire. Seguirá planeando hasta que sueltes el tono. Vale. Y voy a poner... ¡Perdón! Eso lo cortaré. Voy a poner la alfa de hada. Aunque me gusta la mía. Pero me da más fuerza. Bueno. Y vamos a irnos. ¡Yuhuu! Vamos a irnos. Primero vamos a guardar la partida. Eso es lo primero. Antes de irnos de aquí. Una hora, llevo de grabación. Lo cortaré de tal forma que quedan 45 minutos solo. O haré dos partes, no lo sé. Me he pasado gran parte buscando cosas. Así que haré media hora. Vale. Navegumi. Vamos a la navegumi. Y despedimos ya del episodio 11. El capítulo 11. Vale. Muy bien. tremendo de estar aquí. Ahora voy a volver. No puedo dar la boda de los personajes. Vale. 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 seguro que lo haga pero si me lo decís lo hago voy a quedar ahí si me lo decís lo hago si no no lo hago así empezamos ya que la gente comente y tenemos que ir a ciudad de paso a que Zid nos ayude vamos a teletransportarnos ya ya estamos aquí ya nos despedimos así que bueno espero que os haya gustado el capítulo 11 ahora tenemos que ir a ciudad de paso a que nos ponga algún mi guía para poder ir al siguiente mundo que también sale en el kingdom hard 2 pero no diré cuál es tenéis que es como ciudad de paso en kingdom hard 2 pero nadie diré cuál es así que bueno espero que haya gustado el capítulo 11 supongo que esto lo subirá el sábado así que el martes que viene si no lo he partido en dos si lo he partido en dos entonces el sábado que viene para vosotros el sábado no sé qué día será pero bueno el sábado puede que 5 o 6 de octubre bueno o 3 o 4 de octubre no sé muy bien cuando empieza el 1 de octubre pero bueno si lo parto en dos partes lo diré supongo lo corto lo cortaré lo que sea y si lo parto en una pues lo quedo en una pues entonces el martes que viene para vosotros estará el capítulo 12 o 12 1 no lo sé todavía y bueno espero que os haya gustado el capítulo 11 que le deis likes que os suscribáis si os gusta el contenido en mi canal y puede que traiga más cosas y acabamos ya la serie a ver si la acabamos de una maldita vez y nos vamos a otra saga a otro juego si tanto kingdom hard pueden al principio puede matarte así que hagamos ya la serie a ver si la acabamos ya supongo que en dos semanas menos de dos semanas estará acabada quedan si es para el 13 seguramente serán dos partes del 32 partes del 12 así que quedan si eso como máximo cuatro vídeos más contando así porque a lo mejor 12 es bastante rápido y quedan tres o cinco no se sabe vale de tres a cinco vídeos más quedan de kingdom hard así que bueno espero que os haya gustado hasta la próxima